Ana Marcelo, en nombre de Nicaragua, muchísimas gracias. ¿Qué significó esa clasificación? Wow, significó mucho trabajo, apoyo de todos nuestros clientes. De verdad que más del top me llevo la unión, la unión, la alegría y la fe que tuvieron en mí. Así que muchísimas gracias, Nicaragua. ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahorita que estás en tu país? Ahorita voy a descansar y ya luego mañana retomamos actividades. ¿Por qué esto sigue? Así que hay pendientes de seguir contando todos los proyectos a través de Nicaragua. Señores, esta es la llegada de nuestra Miss Nicaragua, Ana Marcelo y top 20 de Miss Universo. Después de 8 años, Nicaragua logró otra clasificación. Karen Celiberti, directora de Miss Nicaragua. ¿Cómo te sentís, Karen? Está con nada, Ana. Estás cansadísima, pero está con nada. Aquí vemos cómo todos quieren una foto con Ana Marcelo. Muchas gracias. Ahí. Gracias por ver el video.